Bueno, todos estos líos han provocado que ayer nuevamente los bonos argentinos quedaran mal parados en todo el mundo, más allá de los ruidos internacionales que hay. Esta baja de los bonos se tradujo en una nueva suba del riesgo país que cruzó los 1.600 puntos, 1.614 fue el total. ¿Vos tenés algún elemento más? Sí, ayer los bonos cayeron 1%, el riesgo país, como decías vos, quedó en 1.614, y esto puede tener que ver con todo el ruido alrededor del Fondo Monetario, porque por otro lado los ADR, las acciones que cotizan al exterior, tuvieron subas importantes, otra vez Central Puerto subió 9%, también las acciones de Superbill 6,3, Tenaris 3,5, y el Merval 1,1%. Creo que ya tenemos una nota, ¿no, Hugo? Así es, así es. Por supuesto que el tema sigue siendo la economía, las declaraciones de ayer del ministro, bueno, nos movieron a consultar a alguien que maneja muy de cerca el tema presupuestario y que conoce todos los vericuetos, y hemos hablado más de una vez con él, pero creíamos que era la persona como para que nos cuente algunas cosas con respecto al presupuesto. Nadine Argañaraz, que es doctor en Economía y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, está con nosotros. Nadine, muy buenos días. Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hugo Néstor? Buen día. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, nos traducís un poco, ¿qué se está queriendo rever del presupuesto? O sea, el gobierno presentó el año pasado un presupuesto para este año 2021 que tenía un déficit primario de 4,2% del Producto Interno Bruto. Cuando uno analizaba las ejecuciones del primer cuatrimestre, de los primeros cinco meses, del primer semestre, y proyectaba, ¿no es cierto?, con la habitualidad de los años previos, uno llegaba a una estimación a lo mejor de 3% del PIB para este año. O sea que uno, a partir de eso, ¿no es cierto?, podía proyectar que el déficit primario iba a ser menor que el presupuestado. Hace un par de meses el gobierno corrigió el crédito presupuestario en función del aumento de ingresos, por ejemplo, de los derechos de exportación, que fueron mucho más elevados que lo que se había en presupuestado. Entonces hay que corregir el presupuesto. Y cuando el gobierno corrige el presupuesto, prácticamente ahí, ¿no es cierto?, uno ya llegaba a la meta del déficit. Es decir, ya se acercaba al 4% del Producto Bruto. Le cuento esto para entender la historia. ¿Y qué pasa? Cuando el gobierno, el 15 de septiembre de este año, presenta el proyecto de presupuesto para el 2022, no solo es interesante el análisis de lo que el presupuesto plantea en cualquier país del mundo para el año siguiente, sino también cómo prevé que se va a cerrar el año en curso. Ahí el gobierno prevé cerrar este año con un déficit de 4% del Producto Interno Bruto. Es decir que, de alguna manera, el gobierno prevé ejecutar un presupuesto que termine con un déficit similar a lo que originalmente había presupuestado para el año 2021. Bueno, te pregunto ahora, quizás desde el punto de vista político, ¿quién tiene razón, Guzmán o Cristina? Bueno, si uno analiza el gasto de este año, teniendo en cuenta lo que el gobierno está diciendo en el presupuesto cómo va a cerrar, el gasto de este año terminaría prácticamente en el mismo nivel real que el año pasado. O sea que el año, si el gobierno ejecuta entre septiembre y diciembre lo que prevé ejecutar, el gasto terminaría prácticamente igual o un poquito arriba del año pasado. O sea que, sin entrar en quién tiene razón o no, esa sería la realidad que el gobierno está poniendo en el cierre fiscal para este año. En los primeros ocho meses, si uno no saca del año 2020 los gastos que se hicieron por pandemia, obviamente tiene una caída del gasto del 6% real. Es una caída importante del 6% real. Pero si uno saca los gastos de pandemia del año 2020, ya no tiene esa caída. Entonces todo depende de cómo compara uno, ¿no es cierto? Si compara todo o saca del año pasado los gastos COVID, IFE, ATP, etcétera, y esa comparación, digamos, ya no da una caída del gasto. Esa sería la realidad del presupuesto. Y una cuestión que se agrega el 17 de septiembre es la contabilización del uso de los DEX recibidos del Fondo Monetario. Esa contabilización que se hizo igual que en el año 2009 implica un aumento del ingreso de un punto del PIB. O sea, aumento de ingresos que no va a ir destinado al gasto, sino que se va a destinar a cancelar adelantos transitorios del Banco Central. Por ende, cuando termine el año, si todo esto que el gobierno ha previsto termina dándose, después si quieren hablamos de cuánto se tiene que acelerar el gasto para que eso se dé, si el gobierno va a terminar el año con un déficit primario de 3% del PIB. Es decir, los cuatro que tenía previstos, menos un punto de ingreso extraordinario por los DEX, nos dan 3% del PIB. Ese sería el número con el que se terminaría 2021 en materia de déficit primario. Ahora, Nadine, se me ocurre que, si uno mira las cifras de los últimos meses, el gasto viene aumentando en términos reales, pero los ingresos tributarios, muy por encima, lo hacen del gasto. Y por eso quizás se me ocurre que es la explicación de Guzmán. Pero si uno mira hacia adentro del gasto, se me ocurre que el ajuste de jubilaciones, por ejemplo, que no seguía por el índice de inflación, que fue lo que más subió este año, y por encima de salarios, en ese caso, y en los salarios estatales, ¿hubo un ajuste, o me equivoco? En lo que es el gasto en personal, en enero-agosto, tuvo una caída del 3,6% real. En el caso de las prestaciones sociales, ¿no es cierto?, a decir, jubilaciones, todo lo que son las pensiones, las asignaciones universales por hijo, todo el componente que hace a la prestación social, cayó un 7,6% real. Y eso, obviamente, es lo que te incidió, ¿no es cierto?, en un comportamiento bajista del gasto, sumado a esto que dije antes, que si uno saca los gastos COVID, cuando los saca los gastos COVID del 2020, ya el gasto, ¿no es cierto?, no tiene una caída, sino que pasa a estar igual o un poquito más alto. Pero, concretamente, estas dos cosas que mencionaste tuvieron una caída real en los primeros ocho meses del año. ¿Y qué ocurre? Para cumplir con la meta, esta que dije antes, que el gobierno se ha fijado en el presupuesto para este año, por ejemplo, el gasto en personal debería crecer un 35% real en estos cuatro últimos meses. O sea, pasar de caer un 3,6% real a crecer un 35% real. O sea, un cambio muy significativo. Y el más significativo es el de la obra pública, que de crecer un 54% real en los primeros ocho meses del año, sea un crecimiento importante, ¿no es cierto?, real, se prevé que crezca un 250% real en los últimos cuatro meses del año. O sea, lo que uno tiene que ir viendo si eso es factible de ejecutar, ¿no es cierto?, esa cantidad de gasto en los meses que quedan. Claro. Pero puede ser que una estrategia sea inflar nominalmente el gasto este año y no llegar a ejecutarlo y presentarlo para el año, en el presupuesto del año que viene, como una baja. Lo mismo va a ocurrir. Ahora, la contrapartida es que este año se incluyen estos ingresos por DEC que el año que viene no van a estar, porque ahí hay un punto de preveridad o vuelta. El año que viene, el presupuesto está previendo un déficit de 3,3% del PIB. Entonces, si uno toma 3,3% el año que viene contra 4% de este año, el gobierno está previendo una baja del déficit, baja que está concentrada en el gasto, porque los ingresos previstos para el año que viene son iguales a los de este año. O sea, el análisis sería, el año que viene va a bajar el déficit primario por una baja del gasto. Obviamente, que si uno dice, no, el año este va a terminar con 3%, porque esa va a ser la realidad, ¿no es cierto? La realidad va a ser, termino con 3%, porque puse un punto de ingreso extraordinario de los DECs. Bueno, ahí la comparación es distinta, va a terminar con 3% y tu presupuesto está previendo 3,3%. O sea, en ese caso, estarías aumentando el déficit en el 2022. Ahora, la contrapartida, Nadine, es que este año ha habido una mayor cantidad de ingresos extraordinarios que seguramente han contribuido a que ese déficit no creciera tanto como le piden desde la política a Guzmán. Habrá tenido que explicar esto puntualmente, supongo, ¿no? Sí, o sea, este año ha habido un fuerte aumento de los derechos de exportación que no estaban presupuestados, fruto de la suba del precio de la soja, básicamente, ¿no? Y también hubo un ingreso del aporte solidario de 0,4% del PIB, o sea, casi medio punto del PIB. Eso no está previsto para el año que viene. O sea, para el año que viene está previsto que bajen los derechos de exportación, no está previsto un aporte solidario, o sea, que el año que viene los impuestos que tienen que traccionar son los impuestos, ¿no es cierto?, que se espera que crezca la base. Por ejemplo, el gobierno espera un crecimiento del consumo, bueno, ese mayor consumo va a generar mayor recaudación de IVA, espera un crecimiento de la recaudación de ganancias, y cuando uno hace el combo de todo lo que espera para el año que viene, el resultado para el gobierno nacional le da cero. Así que lo que espera que suba y lo que baje le da cero, entonces la baja del déficit la concentra en una baja del gasto, o sea, que el gobierno espera para el año que viene una baja del gasto de 0,7 puntos del PIB aproximadamente. Pero bueno, hay que ir viendo cómo se va dando, cómo se va dando la ejecución, como dije recién, digamos, estos últimos cuatro meses el gobierno debiera gastar cuatro billones de pesos, ¿sí?, para que se cumpla esta pauta contra 2,5 billones que gastó en el mismo periodo del 2020. O sea, esa es más o menos la relación, hay que gastar 1,5 billones más que el año pasado en estos cuatro meses. Y una última pregunta porque ya se nos termina el programa, lamentablemente. ¿Crees que con este nivel de déficit, suponiendo que el proyecto del presupuesto se va a adaptar como está el Fondo Monetario aceptaría y a partir de ahí fijar un sendero descendente como suponen muchos especialistas? Yo creo que va a ser vital, ¿no es cierto?, cuál es el sendero y cómo se da el sendero, ¿no es cierto?, el gobierno pone mucho énfasis en la reactivación, como dije recién, como generador de más base imponible y generador de más recaudación, pero bueno, habrá que ver el sendero, ¿no es cierto?, previsto para los próximos años y bueno, ese será uno de los elementos que el Fondo Monetario analizará, creo que también de alguna manera va a analizar seguro el tema del stock del Elix y de pases, ¿no es cierto?, que hace tiempo viene creciendo en Argentina y bueno, también eso, cómo se hace para adelante, ¿no es cierto?, porque los intereses de eso generan un crecimiento de ese pasivo que bueno, que tiene que haber algún programa, ¿no es cierto?, para que eso no termine siendo una cuestión negativa, pero sí, como vos decís, tiene que haber un sendero fiscal posible, ¿no?, posible y que realmente se cumpla. Nadie, muchas gracias por la charla, muy pero muy amable, hasta pronto. Fue un gusto hablar con ustedes, buen día. como siempre, como siempre, la claridad de Nadine Argañaraz, que es doctor en Economía, director del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Bueno,